Taquetear Escoltaron a los carros, gente que está lista pa accionar Las almas tronar Medellín fue sin fin, pues Pablito pasó por allí El bandido conocido, también muy temido, él era así Si hay traición, morir Hágale mijo con la vueltica, ya tu promo aquí se aplica Si la cosa se complica, ya grita Enemigos que se identifican, el arma del que trafica es tener la bolsa rica Empresario no ordinario, el gobierno lo va a pisar Hay que seguir mandando recados Escobar por mi apá y Gaviria viene de mi amá Soy Emilio y he aprendido Las maldades hay que hacerlas bien Nunca hay que perder No acepto extradición Tomemos de la guerra al control Mucha gente vio la muerte Hasta que cumplan mi condición Lo sembró terror Hágale mijo, ya coronamos Esta guerra la peleamos Va sin tregua Si avanzamos Quedamos Burramos las leyes Traqueteamos Y si nos caen esos Pombos a balas O nos tramamos Peor que el diablo Así fue Pablo Hasta el día en que lo mataron Sin duda Que fue el capo de capos Que fue el capo de capos Que fue el capo de capos Esto no se puede que No se podría No se puede que Ni se puede que